¿Por qué se podía vacunar sin ningún tipo de turnos? Galicia se vacunaba sin turno a adultos mayores de más de 60 años. Reitero, esto decía un mensaje que se viralizó y que no tenía muchos datos y era teóricamente destinada esta vacunación a quienes no habían recibido la primera dosis. Esto no fue la primera vez que ocurrió, se trata de un mensaje que circuló en más de una oportunidad, en varios días y por eso desde el Ministerio de Salud y desde incluso el Centro de Educación Física 29 salieron a desmentir la información. Reitero, este mensaje viral que está dando vueltas y que por lo menos hoy ya no se vio, que hablaba de una vacunación para adultos de más de 60 años que no habían recibido la dosis, ¿podían recibirlas sin turno? No existe, no está siendo real. Lo desmentió el propio Ministerio de Salud y también el Centro de Educación Física 29. En primer lugar, la coordinación del Centro de Educación Física de las Heras al 6.900, donde está montado uno de los operativos, publicó un alerta en el que califican de falso el mencionado mensaje. Informamos que todas las vacunas contra el coronavirus se aplican a partir de los turnos que brinda el Registro Provincial de Vacunación. Solicitamos que si no han recibido el mensaje de texto o correo electrónico confirmando el turno, eviten acercarse a los vacunatorios. Esto es parte de una desmentida oficial a un mensaje que está dando vueltas y que se viralizó por WhatsApp o por otras redes y que instaba justamente a mayores de 60 años a poder presentarse y vacunarse sin ningún turno. Bueno, no existe, no es así. Bueno, hablando de vacunación y algunos datos del Ministerio de Salud de la Nación. Sí. Del observatorio de vacunación, que después del escándalo de las vacunas, lo había prometido el gobierno y bueno, comenzó a... Después del escándalo del vacunatorio Bates. Sí. Me sorprenden realmente algunos datos. Por ejemplo, la cantidad de vacunas recibidas en la provincia de Santa Fe, o sea, los santafesinos a nivel provincial, respecto a su porcentaje de población, ¿sabés en qué posición está la provincia de Santa Fe? No. Última. La proporción entre vacunas recibida y cantidad de habitantes. Exactamente. Recibidas por parte del gobierno central, de la nación. ¿Cuál es la primera? ¿Buenos Aires? Última. No. Tierra del Fuego. Por la menor densidad de población, obviamente. Tierra del Fuego, Santa Cruz, Cava, Neuquén... Cava antes que provincia de Buenos Aires, mirá vos. Neuquén, Chubut, La Pampa, La Rioja, Río Negro, San Luis, Catamarca, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, San Juan, Corrientes, Chaco, Tucumán, Misiones, Salta, Mendoza, Santiago del Estero, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe. Santa Fe es la última. Es el porcentaje de vacunas recibidas sobre la población. Exacto. Es un proporcional. De acuerdo a la población de cada una de estas provincias. O sea, es entendible en cuanto a, si vos decís, bueno, la provincia de Buenos Aires, por su población y su cantidad de habitantes, obviamente requiere mucha más vacuna que la provincia de Tierra del Fuego. Bueno, esa proporcionalidad coloca a la provincia de Santa Fe en el último lugar. En el último lugar. O sea, estamos hablando de una Santa Fe que está por detrás de muchos de los distritos principales del país. Córdoba. ¿Se puede ubicar rápido Córdoba? Adelante Santa Fe. Adelante. Ah, bueno. Los últimos tres son Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe. Los últimos tres. El promedio nacional en relación a cuántas vacunas se aplicaron. Respecto, insisto, siempre estamos hablando al porcentaje de población de cada uno de los distritos. El porcentaje nacional, en el porcentaje nacional Santa Fe sigue muy atrás también. Estamos hablando de un 29% de los santafesinos aproximadamente inoculados. 29% de los santafesinos vacunados. Cuando hay otras provincias que tienen casi el 40%. ¿Cuáles son esas provincias? La Pampa, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tierra de Fuego, San Luis, Neuquén, Santa Cruz, La Rioja, Río Negro. El promedio nacional, si lo querés comparar con alguna provincia, el promedio nacional tiene, por ejemplo, Córdoba, Córdoba y Chubut, que está por arriba del 30%. Estamos hablando de un 33-34%. Bueno, Santa Fe está por debajo de ese promedio, está con un 29,05 según los datos del Ministerio de Salud de la Nación. O sea, el país vacunó al 33% de la población y en Santa Fe se vacunó el 29%. Exactamente. Tenés Santa Fe, que hace un mes atrás estaba del promedio un poquito para arriba, hoy está del promedio un poquito para abajo. Un poco bastante, cuatro puntos es... Sí, quizá un poco menos, estamos hablando de un promedio nacional de 31 puntos, 32 puntos. Bueno, del promedio para abajo, pasamos a estar del promedio para arriba, como estábamos, y del promedio para abajo. Si tomamos solamente estos dos puntos, hablamos, por ejemplo, de una cuestión que tiene que ver, o está estrictamente ligada con una distribución nacional de la vacuna. Porque mientras menos vacunas llegan, menos podés vacunar. Eso. Entonces, ahora hay una pregunta que es interesante hacerse, que es, ¿cómo está Santa Fe en cuanto a aplicación de dosis ya recibidas? Es decir, una vez que la provincia tiene el 100% de las dosis recibidas, no el 100% de las que van a llegar. Es decir, hoy, hoy, querían mandar 10 y ya están las 10 acá, ¿cuántas aplicó de esas 10 la provincia de Santa Fe? Y hay un promedio nacional también. Claro. Con provincias que van más lentas, o sea, que ya tienen las vacunas, pero que no las están aplicando, y aquellas provincias que llegan y vacunan automáticamente y tienen un promedio más rápido. Y Santa Fe también está por debajo del promedio nacional. Está casi pegada, te diría, del promedio nacional, para abajo. Estamos hablando de un 80% de vacunas aplicadas de las que llegaron. Del total de vacunas, 80% está aplicada. O sea, de todas las vacunas que tiene hoy la provincia de Santa Fe, se aplicó el 80%. Hay un 20% que se va aplicando. Y después hay una situación que también es real, que pasa en todo el país, y pasa en la República Argentina en general, bueno, en todo el país. Que los procesos de vacunación muchas veces se ralentizan para no detenerlos. Si no llegan vacunas, entonces dicen, antes de frenar todo el proceso de vacunación y reactivarlo, en un mes preferimos bajar la cantidad de vacunas aplicadas por día y sostenerlo. Bueno, hay gente que por no recibir la vacuna a tiempo también termina falleciendo, ¿no? Con lo cual, bueno, es un criterio bastante, a mí por lo menos pienso que es bastante discutible este criterio, cuando estás hablando de personas que, y hay varios casos que fueron vacunadas y ya tenían el virus y terminaron falleciendo inclusive con la vacuna puesta porque no llegaba a generar la cantidad de anticuerpos. En este sentido, Santa Fe está más o menos en un 80% de las vacunas aplicadas de las cuales recibió. Está por debajo del promedio nacional, está por debajo de Buenos Aires, de Catamarca, de Córdoba, de Río Negro, de La Rioja, de Neuquén, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de San Luis y de La Pampa. Pero está por encima de San Juan, Mendoza, Tucumán, Tierra del Fuego, Santa Cruz. Tierra del Fuego y Santa Cruz son las dos provincias que más vacunas recibieron en cuanto a porcentaje de población, pero las que menos aplicaron. O sea, las que tienen procesos de vacunación más lentos. Me encantaría saber el motivo desde el punto de vista de que estamos hablando de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Dos de las provincias. Y corrientes también, te incluyo corrientes entre esos tres. No sé, pero me imagino que, hablando de Tierra del Fuego y de Santa Cruz, estamos hablando de dos de las provincias, si no las dos, más inhóspitas del país, lejos. Sí, claro. Con menor cantidad de habitantes, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Pero, por ejemplo, Tierra del Fuego recibió ya más de la mitad de su población en vacunas. Y no las colocó. Y no las colocó. Está por debajo del promedio nacional de vacunación. O sea, está más o menos entre un 60 y un 70% de aplicación de todas esas vacunas que le llegaron. Tiene casi la mitad de esas vacunas todavía guardadas. Y en Santa Fe se vacunó ya la población que tiene más de 65 años. ¿Policías? Están en el proceso de vacunación. ¿Penitenciarios? Sí. ¿Docentes? Y creo que hoy se había abierto la convocatoria para las personas de 18 años a 60 con comorbilidades. Sí. Mirá Cava, por ejemplo. Cava, después está la decisión política y lo hemos resaltado en su momento. Santa Fe decidió vacunar docentes y fue la provincia que más docentes vacunó. Sí. Hoy se habla de un 95-98% de docentes vacunados. Por eso. Eso fue una decisión política. De las vacunas que llegaban, ¿a dónde van? Bueno, Cava estaba dentro de las que más vacunas ha recibido y las que más rápida va en la vacunación, pero la que menos docentes había vacunado. Exacto. O sea, hubo una decisión política de Horacio Rodríguez Larreta de decir, bueno, los docentes vayan al final de la cola para la vacuna. Y hubo una decisión política del gobernador Perotti de decir, bueno, los docentes pasen adelante de la cola. Si vos querés invertir la carga, así también la provincia de Santa Fe tomó la decisión política de decirle a todo el personal de seguridad, vayan a lo último de la cola. Y la ciudad autónoma de Buenos Aires tomó la decisión de decir, personal de seguridad, policía, venga adelante de la cola. Bueno, decisiones políticas, datos, digamos, no ni siquiera opiniones en este sentido. Pero, por ejemplo, la ciudad autónoma de Buenos Aires ya está vacunando a menores de 60 años sin comorbilidades. ¿Sin comorbilidades? Sin comorbilidades. Según la ministra Martorano, el grupo de menores de 60 años sin comorbilidades estarían recién empezando a inocularlo en el mes de julio. O sea, faltan todavía... Todo junio falta. Sí, falta un mes. Y probablemente más de la mitad de julio. Es decir, en pleno invierno. En pleno invierno comenzarían las... Y en el caso, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, que está bastante parecida a Santa Fe, tanto en cuanto a porcentaje de vacunas recibidas respecto a su población, como proceso de vacunación y cuántas vacunas de esas que le llegaron aplicaron. En el caso de la provincia de Buenos Aires, bueno, anunció hace poco Axel Kicillof la distribución de un millón de turnos para vacunar a Buenos Aires. Obviamente, a partir del 7 o más tarde, el 14 de junio, van a empezar ya a inocular a personas menores de 60 años sin comorbilidades. Una o dos semanas. Dentro de una o dos semanas. Bueno, algunos datos de cómo viene la distribución de vacunas y la vacunación en la República Argentina. Mira, si quieren como título, Santa Fe está última en cuanto a porcentaje de vacunas recibidas respecto a su población. Es un criterio nacional. Si lo quieren acomodar como título, insisto, si quieren poner la palabra discriminación, que a muchos les gusta decir Santa Fe está discriminada, bueno, si utilizás estos datos, y te digo que sí, es la provincia de todo el país, la provincia que menos vacuna recibió respecto a su porcentaje poblacional. La que menos, estamos últimos en la cola. También hay que decir que la provincia de Santa Fe, de todas las vacunas que recibió, está del promedio para abajo en cuanto a la velocidad de aplicación de esas vacunas. Con lo cual, Nación puede decir, bueno, ¿para qué querés que te manden más vacunas si todavía tenés vacunas y las estás aplicando lento? Bueno, puede ser un criterio también válido a la hora del análisis. Gracias. 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 Gracias.